Bienvenidos a mi canal, soy Ángel y hoy vamos a resolver juntos un examen de la prueba para la obtención del título de graduado en educación secundaria de Galicia. Este examen pertenece al ámbito científico-tecnológico y en concreto es la parte del examen de ciencias y tecnología. La convocatoria es la de septiembre de 2023 y antes de comenzar os quiero decir una cosita que os va a interesar. Mirad, los exámenes de Galicia suelen ser complicados y en los últimos años han sido bastante complicados, pero en este examen de septiembre de 2023, tanto en la parte de matemáticas que ya he trabajado anteriormente como en esta parte de ciencias y tecnología, muchas de las preguntas propuestas ya han aparecido en exámenes de años anteriores, con lo cual este es un motivo muy importante para que trabajéis todos los exámenes que tengo en el canal de Galicia, tanto de la parte de matemáticas como de la parte de ciencias y tecnología. Antes de comenzar el examen aquí os dejo una serie de observaciones que creo que son importantes. Las digo siempre, pero por si acaso no las has escuchado, ahora te conviene. En primer lugar, para trabajar correctamente te recomiendo que te descargues el enunciado del examen y lo imprimas. Puedes hacerlo de la página oficial de la Asunta de Galicia o de mi página web angelcuesta.com. Si no encuentras el examen en mi página, dame un toque vía email o en un comentario y yo me doy prisa en subirlo. En la medida de lo posible, trata de hacer por ti mismo los ejercicios. A continuación, revisa tu trabajo con mi corrección, atienda las explicaciones y toma apuntes en una libreta de lo más importante. Esto que acabo de comentar, aunque lo digo en este vídeo, vale para todos mis vídeos. La prueba completa constará de 55 cuestiones tipo test, de las cuales sólo 20 son de ciencias y tecnología. Del ejercicio 36 al 3, 55. Hay otras 20 de matemáticas y el resto de biología, geología, etc. En este vídeo resuelvo sólo la parte de ciencias y tecnología. Como he dicho, en otro vídeo tengo resueltas las preguntas de matemáticas. Las cuestiones tienen cuatro posibles respuestas, de la que solamente una es correcta. Un punto por cuestión correctamente contestada. Cada respuesta incorrecta restará 0,25 puntos y las respuestas en blanco no descontarán puntuación, pero tampoco suman. Este ejercicio, en total, las 55 cuestiones tipo test, tenemos un tiempo para hacerlas máximo de 150 minutos. Por ello es recomendable terminar la parte de ciencias y tecnología que vamos a trabajar ahora en unos 50 minutos. Antes de comenzar con el examen, te voy a dejar aquí una serie de códigos QR que te llevarán a vídeos hechos por mí, que tengo en mi canal de YouTube, que te permitirán repasar algunos de los temas más importantes que vamos a trabajar en este ejercicio, este examen que vamos a hacer. En primer lugar, ahí tienes un código QR para practicar desde cero las disoluciones. Otro código QR para practicar a fondo el tema de estequiometría. De hecho, este código QR parte desde cero y llega a nivel bachillerato, con lo cual yo creo que con que te veas medio vídeo es suficiente. Formulación, por supuesto. Un último código QR de formulación de compuestos binarios, imprescindible. Y por otro lado, antes de comenzar el vídeo, te quiero recordar que si quieres estar al día del contenido que subo a mi canal, tienes que suscribirte y activar la campanita. Así estarás al día del contenido que voy subiendo a mi canal porque te aparecerá una notificación en tu dispositivo móvil. Lógicamente, verás o debes ver los vídeos que se ajusten a tus preferencias. Si tú estás preparando matemáticas de graduado en eso, pues mírate los vídeos de graduado en eso de matemáticas. No te pongas a ver un vídeo de las pruebas de acceso a la universidad. Y viceversa. Si te estás preparando un examen de la prueba de acceso a la universidad, pues ver un examen de graduado tampoco te aporta. En fin, yo creo que sois todos lo suficientemente inteligentes para saber qué vídeos os interesan y cuáles no. Y por otro lado, muy importante, te agradecería que le dejaras un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. A mayor número de likes, visualizaciones, comentarios positivos y donaciones económicas vía Paypal, vía YouTube o vizu cuando lo ponga, mayor probabilidad habrá de que yo continúe una serie de vídeos, ya que esos son las magnitudes que me indican el interés que tenéis vosotros en el contenido que subo a mi canal. Y ahora sí ya, vamos a lo importante, a lo que hemos venido todos aquí, que es a resolver este examen de graduado en ESO de Galicia de septiembre de 2023 de la parte de Ciencias y Tecnología. La pregunta, ¿veis que pone 36? Porque como he dicho, empezamos en la 36. Dice lo siguiente, ¿cuál de las siguientes magnitudes es vectorial? Y por lo tanto, no, lo pone en mayúsculas, es una magnitud escalar. En este caso, damos las definiciones para repasar tanto de magnitud escalar como de magnitud vectorial. Una magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades. Por ejemplo, la temperatura, 25 grados centígrados. Ya está, sólo con un número he determinado completamente la magnitud. Una magnitud vectorial es aquella que, además de un valor numérico y sus unidades, el módulo, debemos especificar su dirección y sentido. Por ejemplo, la velocidad. No es lo mismo ir de mi casa al instituto que del instituto a mi casa. Lógicamente, la dirección y el sentido en este caso cambiaría el sentido, ¿vale? Importante, por lo tanto, distinguir entre magnitud escalar y magnitud vectorial. Y en este caso, la aceleración es una magnitud vectorial. Por lo tanto, la opción correcta es la D. El ejercicio 37 dice, al medir la masa de un cuerpo con una balanza que aprecia los centigramos se obtienen las siguientes medidas. 15,23 gramos, 14,21 gramos, 15,22 gramos y 15,21 gramos. Calcule el error absoluto que se comete al realizar estas medidas. El error absoluto en una medición es el mínimo valor que es capaz de apreciar el instrumento de medida. En este caso, es un centigramo que equivale a 0,01 gramos. Por lo tanto, la opción correcta es la D. El ejercicio 38 dice lo siguiente. Un coche SUV de 550 caballos tiene una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Si inicialmente está parado, ¿cuánto tiempo tardará en alcanzar una velocidad de 108 kilómetros por hora? Nos dan cuatro posibles respuestas, como siempre. Está claro que la respuesta de 120 segundos parece que no, ¿verdad? Porque que un coche tarde 120 segundos en ponerse a 108 kilómetros por hora es un poco raro. Lo de los 27 segundos, como que tampoco, ¿verdad? Pero tenemos que hacer los cálculos para ver si la opción correcta es la A o la B, que no lo tenemos tan claro, ¿vale? Mediante un factor de conversión, lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de la velocidad en metros partido segundo. Esto es fundamental en física. Cambiar de unidades que están expresadas en las unidades que nos den a unidades expresadas en el sistema internacional. En este caso, los kilómetros por hora debemos expresarlos en metros por segundo, recordando que un kilómetro equivalen a mil metros. Observad que he puesto un kilómetro en el denominador porque en la unidad inicial está en el numerador. En cambio, en el numerador pongo la unidad que busco, los mil metros, ¿vale? Bueno, el mil lo pongo porque un kilómetro son mil metros. Si fuera de kilómetros a centímetros, pues sería otra cosa, ¿vale? En este caso, un kilómetro equivale a mil metros. Y por otro lado, una hora equivale a 3.600 segundos. Esto tenéis que saberlo. Como la hora en la unidad dada está en el denominador, en el factor de conversión la tengo que poner en el numerador, ¿de acuerdo? Operamos y simplificamos directamente las unidades en primer lugar y multiplicamos. 108 por mil y dividimos entre 3.600, quedándome un resultado de 30 metros por segundo. Esa es la velocidad que debe alcanzar ese coche sub de 550 caballos. Ambos datos irrelevantes. Podría ser una bicicleta, ¿sabes? Aunque, bueno, una bicicleta a 108 kilómetros por hora no se pone. Pero ya me entendéis. El movimiento es acelerado, por lo tanto, el tiempo se calcula con la ayuda de la fórmula velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Despejo el tiempo y me queda igual a velocidad menos velocidad inicial dividido a aceleración. Muy importante en física que tengáis la habilidad de saber despejar ecuaciones. Importante. He pasado V0 restando primero y después la aceleración dividiendo. Si no lo entendéis bien, no dudéis en ponerlo en los comentarios y yo trato de explicarlo con un poquito más de detalle. Se sustituyen los datos del enunciado. Obviamente, la velocidad final son 30 metros por segundo menos 0, que es la velocidad inicial, dividido entre 4. Observad que nos da 7,5 segundos, que es un resultado razonable. Por lo tanto, la opción correcta es la A. Y hago hincapié en el dato ese que nos han puesto fake. Un dato que no sirve para nada. 550 caballos. No hemos utilizado ese dato para nada. Solo estaba para marear. Continuamos con el ejercicio 39. La gráfica velocidad-tiempo de la figura muestra el movimiento horizontal de un móvil. Si en el instante t igual a 0 el móvil se encuentra en el punto x igual a 0, ¿cuál será la posición final del mismo? La distancia recorrida se puede calcular como el área bajo la curva de la velocidad frente al tiempo. Este dato es muy importante porque si hacemos el ejercicio de otra manera vamos a tardar demasiado tiempo. Cálculo, por lo tanto, el área de ese trapecio. El área del trapecio es la base mayor más la base menor por la altura partido 2. 7 más 2 entre paréntesis por 6 partido 2 es igual a 27 metros, si no me he equivocado. Muy bien. 27 metros es la distancia total recorrida. Y fijaos qué fácilmente he calculado la solución de este ejercicio. La opción correcta es la D. Haciendo el ejercicio utilizando las fórmulas de la cinemática tardaréis muchísimo más porque hay que calcular la distancia recorrida en cada tramo. Y eso es bastante tiempo y el tiempo es oro. Y así el tiempo que nos acabamos de ahorrar lo podemos utilizar para otra preguntita. El ejercicio 40 dice lo siguiente. Sujetamos un resorte, que es un muelle, de 20 centímetros de longitud verticalmente. Al colgarle una carga de 50 newton, observamos que se estira hasta alcanzar una longitud de 25 centímetros. O sea, que se ha alargado 5 centímetros. Cogemos ese mismo resorte y lo ponemos sobre una mesa horizontal. ¿Qué fuerza tendremos que realizar para estirarlo hasta una longitud de 31 centímetros? Vamos a resolver este ejercicio que me parece muy interesante. Se calcula la constante del muelle utilizando la ley de Hooke. La fuerza es igual a la constante del muelle por la longitud final menos la inicial. Despejo la constante elástica del muelle que es igual a la fuerza partido el incremento de la longitud. 50 dividido 0,25 menos 0,20. ¿Por qué 0,25 y 0,20? Pues por el simple hecho de que he expresado las longitudes en unidades del sistema internacional, es decir, en metros. Podría haber dejado las unidades en centímetros y la constante del muelle me habría dado en newton por centímetro. Pero, con fines pedagógicos, lo he dejado en newton por metro. Para que veáis que es conveniente, más que conveniente, es la forma conveniente de trabajar. Lo conveniente es expresar en unidades del sistema internacional las magnitudes siempre que podamos. Pero ya os digo que se puede dejar en newton por centímetro. El resultado es que la constante elástica del muelle es igual a 1000 newton partido. Una vez hecho eso, vamos a calcular la fuerza que debemos hacer para que el muelle se estire hasta una longitud de 31 centímetros. En este caso, sustituimos la constante del muelle por 1000, aplicamos la ley de Hooke de nuevo, obviamente, y la longitud final son 0,31 metros y la longitud inicial 0,20 metros. Si hubierais calculado la constante elástica del muelle en newton por centímetro, podríamos haber utilizado esa constante y haber escrito las longitudes en centímetros. El caso es que va a dar lo mismo. En este caso, 110 newton. Ya podemos dar la opción correcta, que es la D. Este ejercicio me parece muy interesante y, como digo, y al igual que la mayoría de los que estamos resolviendo en este examen, ya ha sido propuesto en exámenes de años anteriores. Por eso, te animo a que trabajes con todos los exámenes que he subido a mi canal. Aunque yo, como estoy volviendo a grabar el ejercicio, lógicamente, la explicación que he dado ahora, pues a lo mejor no es la misma que di hace uno o dos años. Pero bueno, seguro que el resultado es el mismo. El ejercicio 41 dice lo siguiente. Un vehículo de 1500 kilogramos circula a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Si se levanta el pie del acelerador y el coeficiente de rozamiento de las ruedas con el suelo es de 0,2, ¿cuánto tiempo tardará en detenerse completamente? Y nos dicen que la gravedad la utilicemos como 9,8 metros por segundo cuadrado. Por supuesto, nos dan cuatro resultados posibles y vamos a decir que según el segundo principio de la dinámica, la fuerza de rozamiento debe ser igual a masa por aceleración. La fuerza de rozamiento tenéis que saber que es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. En este caso, la fuerza normal, puesto que estamos en una superficie horizontal, es igual al peso, masa por gravedad. Lo sé, he ido muy rápido. Lo sé, me he pasado. Puede ser. Este ejercicio es un clásico ejercicio de dinámica que tenéis que saber cómo hacer. He ido un poquito rápido porque es que si no el vídeo se me va a hacer eterno, ¿vale? Entonces, bueno, si no entendéis algo, ya sabéis, para eso están los comentarios. Simplifico las masas y despejo la aceleración, que es el coeficiente de rozamiento por la gravedad. Sustituyo 0,2 por 9,8, me queda 1,96 metros por segundo cuadrado. Bien, esto es la aceleración. La aceleración, como es de frenado, va a ser negativa. Yo no he puesto aquí el signo negativo, pero tengo que tener eso en cuenta. Debemos expresar ahora la velocidad inicial del vehículo en metros por segundo. Como veis, el ejercicio en largo. Al igual que hemos hecho en un ejercicio anterior, factor de conversión. Imprescindible saber hacerlo. Ya lo he explicado antes, por lo tanto, aquí lo escribo directamente. 72 kilómetros por hora equivalen a 20 metros por segundo. Es obligatorio saber hacer esto, por favor, porque si no sabéis pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, vais a tener muchos problemas. Simplificamos, como hemos hecho anteriormente, los kilómetros, las horas, y a continuación, sabemos que el movimiento del vehículo será del tipo rectilíneo uniformemente acelerado. La velocidad es igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo, porque está frenando, ¿de acuerdo? El objeto. Por eso le pongo la aceleración negativa. La velocidad cuando se detiene es 0 y, por lo tanto, la ecuación que me queda sustituyendo los datos es 0 igual a 20 menos 1,96 por el tiempo. Despejo el tiempo. Poquito a poquito haced vosotros esto en vuestra libreta y no os conforméis con verlo. Si no vais haciéndolo vosotros, el vídeo no va a ser tan útil como debería, o como a ti y a mí nos gustaría. Lo digo eso porque viéndolo en el vídeo parece todo muy fácil, pero luego te pones tú a hacerlo y no lo es tanto, porque yo despejo en un solo paso y a veces estas ecuaciones hay que despejarlas en dos o tres pasos. Lo hago a propósito, antes de que alguien me ponga ya la típica crítica en los comentarios. Lo hago a propósito porque lo que quiero es que tú lo hagas en tu libreta, que aprendas tú a hacerlo, motivarte a que lo hagas, no que te quedes viendo el vídeo y diciendo, ah, qué fácil, oye, mira, le sale bien a este hombre el examen. No, no, me faltaría más, claro, soy profesor. No, no, el que lo tiene que hacer eres tú. Lo tenemos, ¿no? El tiempo, como veis, son 10,2 segundos y ya podemos decir que la opción correcta es la C. El ejercicio dice lo siguiente. Tenemos dos recipientes de las mismas dimensiones. El recipiente A se llena completamente con un líquido de densidad 0,6 gramos centímetro cúbico y el recipiente B con uno de densidad 2,5 gramos por centímetro. Si consideremos la masa del recipiente despreciable, ¿cuál de ellos ejercerá mayor presión sobre la superficie en la que se apoyan si se colocan tal y como muestra la figura que tenéis aquí arriba? La gravedad, de nuevo, 9,8 metros por segundo cuadrado. Nos dan cuanto posibles respuestas y vamos a decir lo siguiente. La presión que ejerce una columna de un fluido es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Se expresan las densidades y las alturas en unidades del sistema internacional. Esto es imprescindible ya que además, si os fijáis, nos han puesto en las soluciones las unidades de la presión en pascales. Por lo tanto, como el pascal es la unidad del sistema internacional, no nos queda otro remedio que expresar densidad y altura en unidades del sistema internacional, ya que además la gravedad ya viene expresada en unidades del sistema internacional. Por lo tanto, la densidad de 0,6 gramos por centímetro cúbico la tengo que expresar mediante un factor de conversión en kilogramos por metro cúbico. Ahí tenéis el factor de conversión en pantalla. Fijaos, tengo que recordar que un metro cúbico son 10 elevado a 6 centímetro cúbico. Como el centímetro cúbico está en el denominador, debo colocarlo en el numerador. Y en el denominador del factor de conversión pongo un metro cúbico, que es la unidad grande. El 1 se lo pongo a la unidad grande y el metro cúbico va al denominador porque el centímetro cúbico ya está en el numerador. Y fijaos que utilizo notación científica. No escribo un 1 y 6 ceros. Pongo 10 elevado a 6. Esto es importante para hacer los cálculos de forma más rápida. Por otro lado, como la unidad gramo está en el numerador, en el factor de conversión la tengo que poner en el denominador. Por eso he puesto 1000 gramos en el denominador y un kilogramo en el numerador. Como he dicho antes, el 1 a la unidad grande y aquí la conversión al gramo. 1000 podría haber escrito 10 a la 3. De hecho, debería haberlo hecho. No lo he hecho, pero podría haberlo hecho. Al multiplicar lógicamente 0,6 por 10 elevado a 6 y dividir entre 1000, me queda 600 kilogramos por metro cúbico. Ahí tenéis en pantalla también cómo las unidades se simplifican. Mismo procedimiento con la densidad del líquido B o que está en el recipiente B. 2,5 gramos por centímetro cúbico equivale a 2500 kilogramos por metro. Por otro lado, los 40 centímetros de altura del recipiente A son 0,4 metros. El factor de conversión este es más fácil, ¿vale? Un metro equivale a 100 centímetros y los 10 centímetros del recipiente B de altura son 0,1 metros. Bien, ya he transformado todas esas magnitudes que venían expresadas en unas unidades que no eran del sistema internacional en unidades del sistema internacional. Continúo ahora recordando que las densidades y las alturas las hemos calculado antes porque aquí he borrado la pantalla y lo que hecho ha sido continuar el ejercicio. Presión en la superficie del recipiente A, densidad del líquido A por gravedad por la altura de la columna en el líquido A. Es decir, 600 por 9,8 por 0,4. Resultado 2352 pascales. Podríamos decir que, bueno, se parece bastante a los resultados que nos están proponiendo. De hecho, si yo hubiera puesto la gravedad como 10 sería 2400 pascales. Presión en la base del recipiente B, 2500 por 9,8 por 0,1. 2450 pascales. Esta sí coincide. Pues el recipiente A no coincide la presión sobre su base, pero en el recipiente B sí. Por lo tanto, diré que la opción correcta es la B. Yo daría por válida la D, ya que la justificación que se da en la opción B es incorrecta. Aún así, anularon la pregunta el día del examen por la confusión que podía generar. ¿Vale? En este ejercicio la opción B podía alguien haber pensado que era porque dice el recipiente B, ya que se apoya sobre una superficie mayor. Eso no tenía sentido. ¿Vale? Y en el examen, ya os digo, anularon la pregunta. ¿Vale? Y entonces pues valía cualquier respuesta que pusieras te le van a dar por buena. Pero en este caso, yo con lo que he hecho aquí, daría por aceptable la opción D. Bien, continuamos con el ejercicio 43. En una máquina de vapor necesitamos calentar el líquido, suministrando un calor de 49.000 julios, para poder elevar una masa de 1.500 kilos hasta una altura de 2 metros. ¿Cuál será el rendimiento de esta máquina? La gravedad, de nuevo 9,8 metros por segundo cuadrado, como a lo largo de todo el examen. Se calcula, en primer lugar, la energía potencial que hay que comunicar a la masa para elevarla a una altura de 2 metros. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Sustituyo los datos que me dan en el enunciado, 1.500 por 9,8 por 2. El resultado es 29.400 julios. A continuación calculo el rendimiento. El rendimiento se calcula como la energía potencial dividido el calor que la máquina suministra por 100. Claro, el rendimiento está asociado al porcentaje de energía que se aprovecha de toda la energía que recibe la máquina que eleva la masa esta de 1.500 kilos, que será una grúa o algo así. De manera que podemos deducir que el rendimiento es del 60%, porque si dividimos 29.400 julios que han sido útiles, que son los que se han utilizado para levantar la masa. Dividido los 49.000 que se han aportado y multiplicamos por 100, nos da 60%. La opción correcta es la A. Y continuamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 44. La letra A del código ASCI es el número 65. ¿Cuál es el byte en código binario que representa esa letra? En este caso, para convertir un número decimal a binario, debemos dividirlo entre dos tantas veces como sea necesario, hasta que tengamos de cociente 1 o un 0. Además, debemos ir anotando el resto que obtenemos en cada una de las divisiones. Esta es una pregunta que ya pusieron otro año y que vuelvo a explicar aquí. Cuando yo divido entre dos es 65, el cociente es 32 y el resto es 1. Podéis hacerlo esto en vuestra libreta. Es más, debéis hacerlo. Volvemos a dividir entre 2 entre 2 y me queda 16. No sé ni hablar, disculpad. El resto es 0. A veces es que me trago, porque voy tan quiero ir tan rápido que no me salen las palabras, se me atropellan en vez de salirme de forma fluida. El 16 lo divido entre 2 y me queda 8. El resto de nuevo es 0. 8 entre 2 vuelve a ser 4. 0, ¿vale? Lo que vuelve a ser es el resto 0. No vuelve a ser 4. Es 4 y el resto vuelve a ser 0. Divido 4 entre 2. El cociente es 2 y el resto vuelve a ser 0. Divido entre 2 de nuevo y ya terminamos el algoritmo, porque el cociente es 1 y el resto 0. Perfecto. Cuando tengamos hechas todas las divisiones entre dos posibles, para formar el número binario debemos escribir la lista de ceros y unos que hemos obtenido. Pero, 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 atentos. Desde abajo hasta arriba, ya que de lo contrario escribiremos mal el resultado. Justo es el número que está ahí en rojo. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Por lo tanto, el número 65 en binario es ese que tenemos ahí en rojo. Y podemos decir que la opción correcta es la C. Fijaos que el 0 a la izquierda, que está en todos los, en todas las posibles respuestas, no cuenta. ¿Vale? La opción correcta, la C. El ejercicio 45 dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes no es una función del sistema operativo en un ordenador? Nos dan 4 opciones y esta la voy a contestar por la vía rápida, porque es muy fácil. Apagar y encender el ordenador. Listo, la opción correcta, la D. Y continuamos porque aquí no hace falta dar mayores explicaciones. Ejercicio 46. Las empuñaduras de una carretilla están a 2 metros de la rueda. Si tiramos de ellas hacia arriba con una fuerza de 40 N, ¿qué peso situado a 80 centímetros podremos levantar? Nos dan 4 opciones y vamos a contestar lo siguiente. La carretilla es una palanca de segundo género. Tiene su punto de apoyo en el eje de la rueda. La potencia se aplica en los brazos por donde se sujeta y la resistencia está en la caja donde se coloca la carga. Esto es conveniente que reviséis un libro, y yo os pongo aquí un esquemita, pero que reviséis en un libro o en internet cuáles son los tipos de palancas. En este caso, si la fórmula que hay que utilizar es esta que voy a poner en pantalla. F por D igual a R por X. En este caso, nos quedaría que R es igual a F por D partido X. Fijaos que en el dibujo, como lo he pillado de internet, pone P, que es la fuerza que hace F. La fuerza que hacemos. Yo lo he llamado en la fórmula F, pero si vosotros queréis ponerle P, no hay problema. Es que para mí P es peso, pero claro, aquí es la potencia. En fin, al final, no quiero liaros porque yo tampoco soy un experto en esto, pero la resistencia es 100 newton. La opción correcta es la D y continuamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio 47 dice lo siguiente. En el circuito de la figura podemos observar un voltaje de 7 voltios y 4 resistencias. R1, R2 que están en serie y estas a su vez están en serie con dos resistencias que están en paralelo entre ellas, R3 y R4. Y nos pide que determinemos la potencia que se consume por la resistencia R2. Debemos calcular la resistencia equivalente. Para ello se obtiene el valor de la resistencia equivalente de las resistencias R3 y R4 que están en paralelo. Para poder hacer este ejercicio tenéis que repasar toda la teoría de circuitos. Yo he escrito 1 partido R0 igual a 1 partido R3 más 1 partido R4. O sea, un sexto más un doceavo que me da como resultado 3 doceavos. Por lo tanto, la resistencia equivalente de esas dos resistencias que están en paralelo es 12 entre 3 igual a 4 ohm. Ahí tenéis el circuito equivalente. Continuamos ahora sumando las tres resistencias que están en serie para obtener la resistencia equivalente total. Me da como resultado 6 más 4 más 4, 14 ohm. Bien, una vez tenemos el circuito equivalente simplificado, mediante la ley de Ohm se calcula la intensidad total de corriente. V es igual a la intensidad total por la resistencia equivalente que acabamos de calcular. Despejo la intensidad que me quede igual al voltaje partido la resistencia equivalente. 7 voltios entre 14 ohm, 0,5 amperios. Se calcula la potencia que consume la resistencia R2. Podemos hacerlo porque por la resistencia R2 circulan 0,5 amperios. Más difícil sería el ejercicio si nos hubieran preguntado por la potencia que disipan las resistencias R3 o R4. En nuestro caso, la potencia disipada por una resistencia es la intensidad al cuadrado por el valor de la resistencia. 0,5 al cuadrado por 4 igual a 1 w. La opción correcta es la D. El ejercicio 48 dice lo siguiente. En el laboratorio tenemos un frasco de ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno HCM. Cuando dice ácido clorhídrico se refiere a que es una disolución acuosa de cloruro de hidrógeno y agua, en cuya etiqueta pone que su concentración es de 90 gramos por litro. Si vertemos 250 mililitros en un tubo de ensayo, la cantidad de ácido que tendremos será... Estamos ante un ejercicio de disoluciones. La concentración en masa se calcula con la fórmula concentración igual a masa de soluto partido volumen de disolución en litros. Se despeja la masa de soluto que será igual a la concentración en masa por ese volumen en litros. 90 por 0,25. Recordamos que un litro son mil mililitros. Debería haber hecho el factor de conversión. Mea culpa, no lo he hecho, pero lo tienes que hacer tú. Tú hazlo en tu libreta y no te conformes con ver lo que yo hago. Lógicamente, a veces me salto pasos a propósito, tenedlo en cuenta. El resultado es 22,5 gramos de cloruro de hidrógeno. La opción correcta es la B. Ejercicio 49. ¿Cuál de las siguientes hipótesis no corresponde al modelo cinético molecular? Pues en este caso vamos a dar la respuesta directamente. Es la opción A. Claro, las partículas ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. Eso no corresponde con el modelo cinético molecular. Si queréis saber lo que dice dicho modelo, pues tenéis que buscar en un libro o en internet. El ejercicio 50 dice, el ión aluminio con número atómico 13 y másico 27 y carga 3 más tiene, en este caso del enunciado sabemos que Z es igual a 13 y A es igual a 27. Por lo tanto sabemos que el aluminio tiene 13 protones en su núcleo. Cuando tiene 3 cargas positivas, eso significa que el número de protones es 3 unidades superior al de electrones. Por eso podemos decir que tiene 10 electrones en su corteza. La opción correcta es la B. El ejercicio 51 dice lo siguiente. El cloro es un elemento que tiene de número atómico 17. ¿Cuántos electrones comparten los átomos de cloro para formar la molécula de cloro gas Cl2? En este caso, la molécula de cloro se forma por un enlace covalente en la que los átomos de cloro aportan un electrón cada uno. Por eso comparten dos electrones. La verdad es que esta pregunta me parece avanzadilla, no está mal, no está mal. Enlace covalente, estructura de Lewis, tiene nivelillo. Como he dicho, casi todas las preguntas que estoy haciendo son de exámenes de años anteriores. Así que, si habéis trabajado los vídeos de otros años, os sonarán algunas. Vamos rápidamente con el ejercicio 52, que el vídeo ya se me está alargando demasiado. Este símbolo, cuadrado naranja con una cruz en negro en el etiquetado del recipiente que contiene un compuesto químico, nos indica que el producto es... Bueno, pues en este caso hay que saberse la simbología. La opción correcta, como hemos puesto, es la A. El compuesto es irritante. El ejercicio 53 dice... Dada la reacción que tenéis en pantalla, ajuste la reacción y calcule el volumen de oxígeno gaseoso O2 medido en condiciones normales, una atmósfera y cero grados centígrados, necesario para obtener 66 gramos de CO2. Nos dan como datos las masas atómicas. Ajustamos la ecuación química tal como veis en pantalla. Fijaos, hay que poner 6 moléculas de oxígeno, 4 de CO2 y 5 de agua. Se calcula a continuación la masa molecular del dióxido de carbono. Ahí la tenéis, 12 más 2 por 16. Un átomo de carbono y 2 de oxígeno. 44 gramos por mol. Se calculan los moles de dióxido de carbono dividiendo la masa de dióxido de carbono entre la masa molecular de dióxido de carbono. 66 entre 44 nos da 1,5 mol de CO2. Se aplica el factor de conversión correspondiente para calcular los moles de oxígeno. Esto es como los cambios de unidades, pero con reacciones químicas. Mirad, por cada 4 moles de CO2 se obtienen 6 de oxígeno. Operamos y el resultado es 2,25 mol de oxígeno. Ya casi estamos llegando. El volumen en condiciones normales de un mol de gas es 22,4 litros. Así que hacemos otro factor de conversión. Por cada mol de oxígeno se obtienen 22,4 litros de oxígeno. Operamos y si no me he equivocado son 50,4 litros de oxígeno. La opción correcta es la de. Ya solo nos quedan dos preguntitas. ¿Cuántas moléculas de dióxido de azufre habrá en 320 gramos de esta sustancia? Y nos dan las masas atómicas y el número de abogado. Se calcula la masa molecular del dióxido de azufre sumando la masa atómica del azufre más dos veces la masa atómica del oxígeno, ya que hay dos átomos de oxígeno. 32 más 2 por 16, 64 gramos por mol. Calculamos los moles del dióxido de azufre dividiendo la masa del dióxido de azufre entre su masa molecular. 320 entre 64 nos da 5 mol de CO2. Se calculan las moléculas del dióxido de azufre multiplicando por el número de abogado los moles. El resultado lo tenéis en pantalla. 3,01 por 10 a la 24 moléculas de S o 2. La opción correcta es la de. Y pasamos ya a la última pregunta. Ya sé que estoy yendo un poquitín rápido, pero el vídeo se me está alargando más de lo previsto y ya tengo que ir terminando. ¿Cómo se nombre al compuesto de carbono siguiente? En primer lugar se localiza la cadena principal. Dicha cadena es la que tiene el doble enlace y un mayor número de carbonos. En este caso, como podéis ver, la he marcado en rojo. Como se puede ver, tiene 7 carbonos. Se numeran los localizadores comenzando por el carbono del extremo más cercano al doble enlace. Ahí tenéis los numeritos. En el carbono 3 hay un sustituyente con 3 carbonos que se debe nombrar como propil. De manera que la opción correcta va a ser la B. El nombre del compuesto es 3-propil-1-epteno. En la nueva nomenclatura sería 3-propil-1-epteno. La opción correcta es la B y por fin hemos terminado este interesante examen. Pero no te pierdas la despedida, que a veces digo cosas interesantes. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que te haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día de los vídeos que voy subiendo a mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Es gratis y me ayuda a continuar este interesante proyecto. También os digo, si queréis que siga subiendo más vídeos de la Comunidad de Galicia, ese like es obligado, ya que a mí me permite saber si mis vídeos tienen aceptación o no. Yo me fijo en las visualizaciones, los likes, los comentarios positivos y los donativos que hagáis a mi cuenta de Paypal o por Bizum cuando lo ponga. Porque claro, yo tengo que ver si os gustan mis vídeos o no, ¿vale? Pero bueno, yo voy a seguir en la lucha. Y estos vídeos de Galicia me parecen muy interesantes, ya que son bastante complicados. Aunque este que hemos hecho ahora es un refrito de vídeos de años anteriores en el fondo, porque muchas preguntas se repetían. Pero bueno, las he vuelto a explicar y creo que he dado otros puntos de vista en algunas preguntas. Y ya por fin, después de este largo vídeo, me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.